Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Que todo se muere Que la vida existe Que no vendrás nunca Por más que ya no te quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor, ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis tetas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las tetas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Esta pena mía Que es mía Que es mía Muy mía No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía De una melodía Y a ver Que no tiene Ninguna importancia Que no tiene importancia Para tus ojos negros De exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela El mejor madrigal Dame a besar tus labios Como preciada ofrenda Para calmar la enorme Locura de este mal Con un beso de paz En mi senda de abrojo Y una escala romántica En mi senda de amor Yo tengo el alma plena De líricos antojos Para tu ser de besos Para tu gran dolor Mira, mi corazón Es un triste mendigo Que vive casi turno Enfermo y sin abrigo Pidiendo Primitivo Para sus grandes males Si tú me amas De veras Nunca me abandones Que yo Mi eterna amada Te daré mis canciones A cambio A cambio del interno Amor De mergales Mira, mi corazón Mi corazón Es un triste mendigo Que vive casi turno Enfermo y sin abrigo Pidiendo Pidiendo De terciopelo negro Guambrita Guambrita Tengo cortina De terciopelo negro Guambrita Tengo cortina Para enlutar mi pecho Guambrita Si tú me olvidar Si tú me olvidas Para enlutar mi pecho Guambrita Si tú me olvidas Si tú me olvidas Blanca Blanca Azucena Si tú me olvidas Blanca Azucena Si la Azucena Es blanca Guambrita Tú eres Morena Si la Azucena Es blanca Guambrita Tú eres Morena Guambrita 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 Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Mi señor Y minas de oro Ríos, montes y valles Mi señor Y minas de oro Y sus mujeres Son tan preciosas Que se parecen Virios y rosas Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos Y sus mujeres Son tan preciosas Que se parecen Virios y rosas Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Si señor Y muy celosos Volvamos pues a amarlo Toda vez que lo esperas Con el mismo cariño Con la ternura de antes Para ver si tenemos Para ver si tenemos Otra vez primavera Para ver si retornan Esas horas distantes Pero vuelve a ser buena Pero vuelve a ser buena Tan dulces y frances Tan dulces y fragantes Y verás que estaremos Otra vez los amantes Que soñaban Que soñaban antaño Y el que así Y el que así lo has deseado Adorará el milagro Y el que así lo has deseado Y el que así lo has deseado Y el que así lo has deseado Y verás que retornan Esas horas distantes Y el que así lo has deseado Podido Convertir mi existencia En maldito Pensar Y sin embargo Ese es mi sino Una tortura cruel Y un cruel delirio Pensar Y sin embargo Ese es mi sino Una tortura cruel Y un cruel delirio Y la verdad Que adoro Aquellos ojos Su límpido mirar Y su ternura Por ellos Por ellos Se han calmado Mis enojos Se han tocado en luz Mis amarguras Por ellos Por ellos Se han calmado Mis enojos Y se han tocado en luz Mis amarguras Y se han tocado en luz Y se han tocado en luz Que impide unir nuestras dos vidas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mis heridas Por eso he de seguir por mi camino Sangrando el corazón por mis heridas Artíquita de mis canciones, de mi delirio Artíquita de mis canciones, de mi delirio Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Baila mi vida, baila, canta y no llores Baila mi vida, baila, canta y no llores Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Artíquita de mis canciones, de mi delirio Artíquita de mis canciones, de mi delirio Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Solo la luna sabe, mis crueles penas Solo la luna sabe, mis crueles penas Amiga y compañera, desde mi cuna Amiga y compañera, desde mi cuna Artíquita de mis canciones, de mi delirio Artíquita de mis canciones, de mi delirio Artíquita de mis canciones, de mi delirio Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Vibrando y en nuestro tiempo, seis son pedazos Nuevamente señor, la misma pena Envuelve mi dolor con persistencia Es una siempre viva compañera En esta sin razón de mi existencia Es una hermosa mujer dulce y morena Que en su mirada juega la inocencia Que en su boca un jardín en primavera Su alma un perfume, su espíritu esencial Le ofrecí como un estar de azucena Mi amor fragante, en toda su excelencia No pudo comprenderme, fue quimera Focada en el crisón de mi demencia No pudo penetrarse en mis anhelos Menos gustarse a mi melancolía Menos gustarse a mi melancolía Y cansado señor, en mis empeños Retorné a la misma pena mía Música No has comprendido que eres la de mi vida Música Que te he querido como no podré creer Como te quise a mi falsa mujer Música Pero jamás olvides que un día fuiste mía Que mucho te quería, que mucho yo te amé Pero luego el destino lo separó Porque sabía que te amaba, que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós Música Pero ya es tarde, porque ya me vas yo Lejos, muy lejos, donde ya no volveré Llorando mucho, quizás te olvidaré Pero jamás olvides que un día fuiste mía Que mucho me quería, que mucho yo te amé Pero luego el destino lo separó Porque sabía que te amaba, que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós Música Es muy triste haber soñado tantos mundos de ilusiones Para hallar las decepciones, para hallar las decepciones De una dicha que ha pasado, de una dicha que ha pasado Música Llorar y siempre llorar, que miro y siempre temí Llorar y siempre llorar, que miro y siempre temí Música Nada en la vida a gozar, nada en la vida a gozar Esto se llama vivir, esto se llama vivir Música 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 RINCONCITO DEL CIELO RINCONCITO DEL CIELO RINCONCITO DEL CIELO RINCONCITO DEL CIELO RINCONCITO RINCONCITO DEL CIELO 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 RINCONCITO RINCONCITO DEL CIELO 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 Volvamos pues a amarnos Toda vez que lo esperas Con el mismo cariño Con la ternura de antes Para ver si tenemos Otra vez primavera Para ver si retornan Esas horas distantes Pero vuelve a ser buena Como en esas primeras Horas de nuestro idio Tan dulces y fragantes Y verás que serémos Otra vez los amantes Que soñaban antaño En azules quimeras Volvamos pues a amarnos Y el que así lo has deseado Adorará el milagro Inefable que esperas Reviviendo la gloria De este inmenso pasado Pero vuelve a ser buena Vuelve a ser buena Vuelve a ser buena de antes Y verás que tendremos Otra vez primavera Y verás que retornan Esas horas distantes Vuelve a ser buena de antes Vuelve a ser buena de antes De terciopelo negro Guambrita Tengo cortina Para enlutar mi pecho Guambrita Si tú me olvidas Para enlutar mi pecho Guambrita Si tú me olvidas Si tú me olvidas Blanca Azucena Si tú me olvidas Blanca Azucena Si la Azucena es blanca Guambrita Tú eres morena Si la Azucena es blanca Guambrita Tú eres morena Guambrita Tú eres más Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Esta mi tierra linda El Ecuador Tiene de todo Ríos, montes y valles Mi señor Y minas de oro Ríos, montes y valles Mi señor Y minas de oro Y sus mujeres Y sus mujeres Son tan preciosas Que se parecen Libreos y rosas Y sus hombres son bravos Y sus hombres son bravos Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus mujeres Y sus mujeres Que se parecen Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor Y muy celosos Para tus ojos negros De exótica leyenda Yo guardo en mi escarcela El mejor madrigal Dame a besar tus labios Como preciada ofrenda Para calmar la enorme Locura de este mal Con un beso de paz En mi senda de abrojo En mi senda de abrojo Y una escala romántica En mi senda de amor Yo tengo el alma plena De líricos antojos Para tu ser de besos Para tu gran dolor Mira mi corazón Es un triste mendigo Que vive Casi turno Enfermo Y sin abrigo Pidiendo Remitivo Para sus grandes males Si tú me amas De veras Nunca me abandones Que yo Mi eterna amada Te daré Mis canciones A cambio Del interno Amor Te me regales Mira mi corazón Es un triste mendigo Que vive Casi turno Enfermo Y sin abrigo Pidiendo Pidiendo Remitivo Para sus grandes males Si tú Me amas De veras Nunca me abandones Que yo Mi eterna amada Te daré Mis canciones A cambio Del interno Amor Que me regales Gracias Esta pena mía No tiene importancia Solo es la tristeza De una melodía El último ensueño De alguna fragancia Que todo se muere Que la vida existe Que no vendrás Nunca Por más Que ya no te quieres Como me quisiste No tiene importancia Yo soy razonable No puedo pedirte Ni amor Ni constancia Ni es mía la culpa De no ser variable Que valen mis tentas Si no las escuchas Y que mis caricias Desde que las tentas Quizás despreciadas Porque fueron muchas Porque fueron muchas No es más No es más que la sombra De alguna fragancia No es más que el recuerdo De una melodía Y a ver Que no tiene Ninguna importancia Pensar que aquellos ojos No se han podido convertir mi existencia en malvito. Pensar y sin embargo ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Pensar y sin embargo ese es mi sino, una tortura cruel y un cruel delirio. Mis amarguras. Por ello se han calmado mis enojos y se han trojado en luz. Mis amarguras. Mis amarguras. Mil heridas. Por eso he de seguir por mi camino. Si me levantó el corazón por mi herida. Aplausos. 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 Arpita de mis canciones, de mis delirios. Arpita de mis canciones, de mis delirios. Vibrando y en otro tiempo seis son pedazos. Vibrando y en otro tiempo seis son pedazos. Baila mi vida, baila, canta y no llores Baila mi vida, baila, canta y no llores Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Artista de mis canciones, de mi delirio Artista de mis canciones, de mi delirio Vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos Vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos Solo la luna sabe, mis cuales penas Solo la luna sabe, mis cuales penas Amiga y compañera desde mi cuna Artista de mis canciones Artista de mis canciones, de mi delirio Artista de mis canciones, de mi delirio Vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos Vibrando y en otro tiempo se hizo pedazos Nuevamente señor, la misma pena Envuelve mi dolor con persistencia Es una siempre viva compañera En esta sin razón de mi existencia Es una hermosa mujer dulce y morena Que en su mirada juega la inocencia Que en su boca un jardín en primavera Su alma un perfume, su espíritu esencial Le ofrecí como un estar de azucena Mi amor fragante, en toda su excelencia No pudo comprenderme, fue quimera Fogada en el crisón de mi demencia No pudo penetrarse en mis anhelos Menos gustarse a mi melancolía Y cansado señor, en mis empeños Retorné a la misma pena mía Música No has comprendido que eres la de mi vida Que te he querido como no podré creer Como te quise a mi falsa mujer Pero jamás olvides que un día fuiste mía Que mucho te quería, que mucho yo te amé Pero luego el destino nos separó Porque sabía que te amaba, que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós Música Pero ya es tarde, porque ya me va yo Lejos, muy lejos, donde ya no volveré Llorando mucho, quizás te olvidaré Pero jamás olvides que un día fuiste mía Que mucho me quería, que mucho yo te amé Pero luego el destino nos separó Porque sabía que te amaba, que te di mi corazón Y que mi pecho suspiraba al dar de mi último adiós Es muy triste haber soñado tantos mundos de ilusiones Es muy triste haber soñado tantos mundos de ilusiones Para hallar las decepciones, para hallar las decepciones De una dicha que ha pasado, de una dicha que ha pasado Música Llorar y siempre llorar, que mi y siempre te di Llorar y siempre llorar, que mi y siempre te di Nada en la vida a gozar Nada en la vida a gozar Esto se llama vivir Esto se llama vivir Música 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 Llorar y siempre llorar, que mi y siempre te di Llorar y siempre llorar, que mi y siempre te di Música Nada en la vida a gozar Nada en la vida a gozar Esto se llama vivir Se llama vivir Música Rinconcito del cielo Trasladado Trasladado a la tierra Idolito mi quito Para cantarte vengo Y ofrecerte mi amor Y mis trinos cual fuera Ruy señor encantado En tu balcón eterno Ruy señor encantado En tu balcón eterno Ruy señor encantado En tu balcón eterno Ruy señor Rionconcito del cielo R Parents Rincóncito del cielo Trasladado a la Ruiseñor encantado, en tu balcón eterno. Con tus barrios tan lindos, que no hay a cual quedarse, tus mujeres tan bellas, y tus chullas galantes, que hoy se visten de fiesta, para así festejarte, quito de los bohemios, quito de los amantes, quito de los bohemios, quito de los amantes. ¡Suscríbete al canal! Dame tu brazo, para que me apoye, estoy cansada de esta vida triste, y necesito el corazón de un hombre. Tienes los ojos claros y serenos, copos de nieve, en tus cabellos brillan, pero eres dulce, generoso y bueno, yo quiero unir mi vida con tu vida. Pero eres dulce, generoso y bueno, yo quiero unir mi vida con tu vida. Estoy cansada, de luchar cansada, de ser igual a un parco a la deriva. Ofréceme el apoyo de tu brazo, y sosténme que estoy desfallecida. Ofréceme el apoyo de tu brazo, y sosténme que estoy desfallecida. Tienes los ojos claros y serenos, copos de nieve, en tus cabellos brillan, pero eres dulce, generoso y bueno, yo quiero unir mi vida con tu vida. Pero eres dulce, generoso y bueno, yo quiero unir mi vida con tu vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Mi quito es unir mi vida. Yo quiero unir mi vida. Yo quiero unir mi vida. Mi linda, yo quiero unir mi vida. Mi linda capital, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Cuando en tu corazón, yo quiero unir mi vida. Cuando en tu corazón tierra querida, llegaron a cumplirse toditos mis anhelos. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Solo es la tristeza de una melodía. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. Tienes los ojos claros y bueno, yo quiero unir mi vida. No puedo pedirte ni amor, ni constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis tetas si no las escuchas y que mis caricias desde que las tengas quizás despreciadas porque fueron muchas? Esta penadilla que es mía, muy mía, no es más que la sombra de alguna fragancia. No es más que el recuerdo de una melodía y a ver que no tiene ninguna importancia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Seis son pedazos, vibrando ya en nuestro tiempo Seis son pedazos Baila mi vida, baila, canta y no llores Baila mi vida, baila, canta y no llores Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Que bailando se alegra, ahora linda los corazones Artista de mis canciones, de mi delirio Artista de mis canciones, de mi delirio Vibrando ya en nuestro tiempo, se hizo pedazos Vibrando ya en nuestro tiempo, se hizo pedazos Solo la luna sabe, mis cuales penas Solo la luna sabe, mis cuales penas Amiga y compañera desde mi cuna Artista de mis canciones, de mi delirio Artista de mis canciones, de mi delirio Artista de mis canciones, de mi delirio Vibrando ya en nuestro tiempo, se hizo pedazos Vibrando ya en nuestro tiempo, se hizo pedazos Oria-jungle Audio-jungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!